Yaduna no que mainda los millones de paño Ocuela no que mainda los ñacuar yo pelo Yaduna no que mainda los ñacuar ya moco Yaduna no que mainda los caminos que ño Ani con mos uñas en boli que vaya Ani mos y uñas en boli que vaya Ani con mos y uñas en boli que vaya